La historia se escribió así. Este grupo le seguirían otros dos, que llegarían cinco días después por Maimón y Estero Oro. La superioridad de nombres y armamentos del régimen tiránico se impuso sobre los aguerridos combatientes. Pero su ejemplo de heroísmo y amor a la patria caló bien hondo en la conciencia nacional. Y dos años después de su hazaña, la nación recobraba su libertad, un día como hoy. Eso sucedió hace ya mucho tiempo, pero para que no se olvide, lo recordamos un día como hoy, porque la historia se escribió así.